Mientras Aguas de Albacete intenta lavar su imagen con soporte en otros medios de comunicación, Visión 6 muestra de nuevo las maniobras de este monopolio. Hoy analizamos tarifas por consumo de agua en el tramo de consumo doméstico. Como fuente utilizamos las tarifas del Boletín Oficial de la provincia y la ordenanza reguladora de tasas por suministro de aguas. Se lo mostramos con datos cruzados, fíjense. Municipios, Alicante, Ciudad Real y Pozo Cañada. En esta última también gestiona Aguas de Albacete. Nuestra ciudad paga el precio del tramo de 15 a 20 metros cúbicos al mes, un 46% más caro respecto a una ciudad como Alicante. En comparación con Ciudad Real, incrementos del 148% en dos tramos y del 365 incluso en la factura de agua, en el de 5 a 7 metros cúbicos al mes. Y si comparamos con la vecina localidad de Pozo Cañada, Albacete paga incrementos en el recibo del agua que se disparan hasta el 348% en los tramos más grandes y un 200% más caros de media en el resto de tramos comparados. Pues toda esta disparidad de precios consentida por el Gobierno Municipal tiene un motivo. Aguas de Albacete es cara a la galería una sociedad mixta, pero en la práctica un monopolio que cada vez come más terreno a la capacidad de decidir del Ayuntamiento. El origen lo refleja esta acta del Pleno del 29 de diciembre de 2005, punto número 11. Propuesta de autorizar la cesión del contrato de concesión del ciclo integral del agua de la mercantil Aguagest S.A. a la mercantil Aguas de Albacete S.A. y suscripción del convenio de colaboración para la gestión indirecta del Servicio Municipal de Agua Potable, saneamiento y depuración de aguas residuales de Albacete mediante empresa mixta. Tal aprobación tiene lugar durante el Gobierno Socialista de Pérez Castel, una medida defendida por el entonces concejal Antonio Martínez. Y como herencia ahora una hipoteca para todos los vecinos de la ciudad hasta 2047, a cambio de 22 millones de euros, es un robo a la ciudadanía. La diferencia, por ejemplo, es que en Pozocañada el propio consistorio tiene la posibilidad de controlar los precios porque su participación en la empresa Aguas de Albacete es mayor, en comparación con el monopolio que desarrolla en nuestra ciudad. Un robo en las tarifas que además revierte beneficios a Cataluña. Todo ello sumado a dudosos procesos carentes de licitación deberían invitar al gerente de Aguas de Albacete, José Velda, a reflexionar y también a plantear una dimisión.